The Wild Project Se murió en mis brazos Después de intentar ser operado Amputar una pierna Salir de un shock Y tal Pero no consiguió sobrevivir Nos metieron un cañonazo En la habitación del hotel ¿Fue un mortero? ¿Fue un cañón directo? Fue un tanque Un tanque Un tanque Y aunque era Muchos de tus seguidores dirán eso Bueno, pues era una guerra En la guerra pasan estas cosas Y aunque se puede decir Que la guerra al final Es un lugar donde Todas las reglas saltan por los aires Pero sí que hay cosas En las que se pueden reclamar Y esta es una de ellas Yo creo que fuimos víctimas De un fuego amigo Destinado a acabar con Con las cámaras Que estaban en ese momento funcionando O sea, no digo que El tipo que carga el obús En el tanque quisiera matar A dos periodistas Dos cámaras Que estaban en ese momento En el balcón grabando Pero lo hizo O sea, mi teoría Era prácticamente El día más importante de la guerra Los marines llegaban por el este El ejército llegaba por el sur Por el oeste y el sur La ciudad iba a caer Si cae la ciudad La guerra le quedan semanas o días Porque se caen los centros de decisión Entonces, Bagdad es una ciudad Rodeada por el río Tigris Con una serie de puentes Si pasas los puentes Ya tomas la ciudad Y nosotros estamos situados En un hotel En la planta 14 Un hotel gigante El hotel Palestina Donde estábamos Los únicos occidentales Que quedaban en el país Estaban allí Y eran todos periodistas Ni siquiera había diplomáticos Eran todos periodistas Y todos y cada uno de nosotros Habíamos pasado A nuestros respectivos gobiernos Las coordenadas del hotel Etcétera Sobre todo En este caso Los españoles Cuyo gobierno En esos momentos Apoyaba la invasión El gobierno de Es decir La idea de que encima Podíamos tener O sea Más línea directa Digamos Con los que están disparando Con los de los aviones Porque al fin y al cabo Has estado en En la famosa reunión La foto del rancho No sé qué Y apoyas la guerra Como gobierno No como No como No como sociedad Y Y en el momento En que varios de los tanques Una columna de tanques Iba a atravesar el puente Puente Al-Yumuría Creo que se llamaba Pues uno de los tanques Giró Bueno Se cargaron primero A la estación De Al-Yasira Luego la de otra Cadena árabe Que estaba retransmitiendo En directo Y luego se giró Y desde ese puente A una distancia De En línea recta De Casi dos kilómetros 700 me parece Apuntó Lo veíamos todos Todos los que estábamos En los balcones Estábamos todos mirando ¿No? Y está apuntando aquí Se girotea Claro Aquí no va a disparar Estará disparando A Algo que Francotiradores Fuerzas especiales Que están escondidas así Entre los cañaverales Yo que sé ¿No? Y patapum Y Pero sí Sí nos disparó ¿Por qué? Porque Mi teoría Mi teoría es que La planta siguiente La 15 Donde estaba Había un cámara Que se llamaba Taras Proshuk Que falleció también Estaba la agencia Reuters En ese momento Esa cámara Estaba dando Una señal en directo De la situación De los tanques Esa señal en directo Iba para todo el mundo O sea Que Cualquier general Norteamericano No necesitaba tener Espías escondidos Ahí entre el barro Del río Tigris Para ver dónde estaban Sus tanques O lo que sea Con mirar la CNN Tenía suficiente Con la imagen Que estaba retransmitiendo Esa cámara Y Y Y Y Mi opinión es que Intentaron No obtener Un blackout Informativo No un apagón Como así fue Porque pegaron El pepinazo La cámara Fue tumbada La La cámara De mi compañero También Los dos Fallecieron Y no hubo Ninguna imagen De la entrada De las tropas Hasta Muy llegada La última hora De la tarde En la que tomaron Bagdad Entraron Pero no había Información en directo Y Bueno Y yo me libré Pues por suerte Porque le llevé La taza de té Que la dejé En el balcón Y me retiré A la habitación Pues como si me voy A esa habitación Con una puerta en medio Y Y me libré Pues porque me estaba Agachando en ese momento A atarme las Las botas Unas Panama Jack Que me iba a poner Para subir la cinta Al piso de arriba Y que mandaran Nuestras imágenes Y entonces ¿Cómo fue El momento El impacto? Bueno Un pepinazo Un patapón Que ya he oído muchas veces Pero que sonó De excesivamente cerca Y que Y enseguida Pues yo escuché Los gritos De Safa Que era mi Traductor Conductor Conseguidor Enlace ahí ¿No? Sí Él Se había librado Pero se quedó un poco Se quedó en shock Solo podía gritar Gritar José 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 Pero quieto Quieto Esperando a que yo llegara ¿No? Y bueno Pues llegué Bueno Yo he perdido Audición aquí Estoy al 70 Y al 60 Y cada vez que Estoy siendo más mayor Con lo cual voy cada vez Más teniente No ayuda No ayuda Y un poco todavía Volado Y tal Pero bueno Vi un poco La destrucción Que había allí Y el cuerpo de José Que estaba ahí Pues eso Caído Deslavazado La moqueta Estaba ardiendo Pequenas Pizquitas de fuego ¿No? Cristal por todos los lados Sabes por experiencia Que el primer pepino Suele venir acompañado De otro ¿No? Que ajusta un poco más El tiro Yo en ese momento No sé quién me ha disparado O sea Yo no sé si es un avión O sea Hasta que luego no se ve Que hay una cámara Que lo grabó Desde otro piso Pero En mi mente No entra Que ese cañón El cátanque De los norteamericanos Hubiera Hubiera disparado Contra nosotros ¿No? Y nada Me arrastré Y bueno Le eché una botella De agua para ver Porque tenía un montón De vidas Y esquirlas Y tal Y nada Allí mismo Le hice un Un torniquete Estaba vivo Diciéndole mentiras Sí Vivo y consciente ¿No? Pero consciente Un poco Un poco en shock Todavía Sin entender Él sí que decía Ha sido el tanque Ha sido el tanque Ha sido el tanque Ha sido el tanque Y de ahí Conseguí arrastrarlo Ra 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 Y ya Bueno Conseguimos bajarle 14 pisos Se abrió el ascensor Fue todo Bueno Está contado Un libro que hice entonces ¿No? Pero Cuando por fin se abre el ascensor Porque estaban todos los periodistas Bajando de todos los pisos Por las escaleras ¿No? 14 plantas Pero no podíamos bajarlo Había que arriesgarse A coger el ascensor Y al abrirse el ascensor Estaban mis compañeros de arriba Los de Reuters A los que conocía perfectamente Después de 50 días ahí junto Y uno de ellos Pues Reventado ¿No? Que era El cámara Un cráneo Y con lo cual Tienes que esperar El siguiente ascensor Mi coche que estaba ahí esperando El chico este Safa Había bajado a toda leche Para tener el coche en la puerta Pero Le metieron el cuerpo Del otro chico Y él no podía negarse tampoco No, no Estoy esperando a José Con lo cual Tuve que conseguir un coche Alguien que me lo sacara Llevarla al hospital Esperar un poco Tomar esas decisiones Donde te viene un médico ¿No? Y te dice Hay que apuntar a la pierna Tiene usted que autorizarlo Que claro ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Yo solo soy un colega O sea Tienes que tomar esas decisiones ¿No? Es la única opción O se nos va ahora Ha perdido mucha sangre Está en un shock tremendo Le conseguí liberar De varias esquilas Que tenía aquí Un cañonazo en la habitación El día que has decidido quedarte en el hotel Porque las cosas están muy complicadas Porque has llamado a la redacción Porque tu director de informativo Está dicho Riesgo cero John Riesgo cero Están llegando muchas imágenes de otros lados Se han cargado a un cámara de Al Jazeera Tranquilo No os mováis Y entramos solo con directos Y ya está Asegurar, asegurar Bueno pues es entonces Cuando el obús te entra en la habitación ¿Cómo te puede cambiar la vida en un segundo? Pues sí Va a ser lo que se llama un obús de espoleta retardada Esto es A ver, ¿cómo decir? Ese tanque lo que había estado disparando hasta ahora Era munición dura Que pega un pepinazo Y lanza O sea, revienta la pared Y lanza 3000 grados de calor A lo que hay adentro Con lo cual Si había alguien dentro No hay nadie En este caso Si llega a hacer eso No sobrevivimos nadie Los muertos hubieran sido muchos más Pero fue una cosa que se llama así Espoleta de carga retardada Tendrá otro nombre ahora O sea, tú puedes decirle Es un obús de carga hueca No tira fuego O sea, llega un momento en que cuando tú lo has marcado 1700 metros O sea, la habitación El hotel está a 1800 Pues a 1790 10 metros antes Estallas Estallas pero sin pólvora apenas No hay fuego Esquirlas Eso se utiliza cuando no quieres dañar el sitio Solo quieres matar No quieres matar realmente Ellos, yo estoy seguro que no querían matar Pero asumieron el riesgo de que podía haber algún muerto Lo que no querían dañar era el edificio Que luego se convirtió en su cuartel general ¿Ah, sí? Por la noche estaban todos allí Y el estado mayor que entró Plantó parte de su cuartel general Ahí en ese hotel Que todo el mundo sabía que funcionaba Y tenía servicios Habitaciones, agua y ducha Con lo cual No dañas el edificio Pero solo te cargas Digamos Lo que toque la esquirla Que si quieres cargarte una cámara Te la cargas Pero Si hay mala suerte De que detrás de la cámara Está el operador de cámara Te los cargas Que es lo que ocurrió ¿Te dio ahí Después de esta situación En pensar en dejarlo? En decir Quizás esto no vale la pena No, estas cosas Al menos yo Mi visión es Yo asumo Yo asumo el riesgo Cuando voy a un sitio de estos A todo esto se va voluntario No te obligas Eso es verdad Y cuando no te obligan Pues asumas el riesgo De que puede ocurrir cosas ¿No? Y en mi caso Es verdad Que nos situó A mí me situó de repente En una popularidad Que yo no No quería Ni necesitaba No te conviertes en parte de la noticia Y volví a los dos o tres meses A Bagdad Un poco con la idea de ¿Sabes? Cuando tienes un accidente de tráfico En una especie de No sé De recta ¿Cómo me salía aquí? Que quieres volver al sitio Y comprender ¿Qué te pasó? Pues volví un poco Un poco también Exorcizar Así los fantasmas Y probarme de si podía volver Igual que muchos compañeros No volvieron la puta vida A cubrir una guerra Ese fue su último Su último conflicto Para muchos el primero Y para otros El primero y el último Y otro simplemente el último Se dedicaron a otras cosas Vamos yo Me ha tocado cubrir Pero No soy un loco de las guerras O sea No Yo no pertenezco a la tribu Famosa ¿No? Ese concepto de Nos vemos en Saigón El intercontinental de Saigón Me acuerdo aquella copa En el Al-Rashir de Bagdad No Tú vas a otro rollo Yo volvía Y me seguía metido En la sección de nacional Hacer noticias de política O de ETA O de lo que me tocara Lo que pasa que sí que estaba Realmente No sé si dotado Pero sí preparado Para cubrir un conflicto Es decir Chapurreo algo de inglés Sé dónde están los sitios Me sé la historia Me sé contar las cosas Mantengo la frialdad Mantengo Es muy importante El carácter Sé distinguir O sea Y sé acompañarme bien del miedo O sea El miedo es mi mejor amigo Yo en las guerras Me cago de miedo Jordi Coño Y por eso estoy vivo Normal